Quizás debes estar triste por no saber de ti Y mi cerebro dice no me estás hablando a mi Me mandas a la mierda al oeste y no me dañe Y mi pecho me grita que la fuerza te acompañe Quiero que tu veas mi actitud por ser Y yo te recomiendo que será que te aceras No somos tan brillantes tampoco los cueros Quieres ponerlo en los cueros de los cueros Contigo que eres mala yo creo que eres perfecta Desde que te conozco veo gente muerta Todavía yo recuerdo el día en que te vi Pero eso es lo que digo hasta la vista de mí Nuestra relación fue más dulce que vinarte Pero siempre supiste que Yo soy tu padre No somos tan brillantes tampoco los cueros No ponemos nombres somos dos peliculeros No somos tan brillantes tampoco los cueros Quieres ponerlo en los nombres somos dos peliculeros Gracias a todos Gracias Gracias por ver el video